Tres personas fueron detenidas por su presunta implicación en el asesinato del fotoperiodista Ismael Villagómez. Autoridades mexicanas detuvieron a tres personas presuntamente implicadas en el homicidio del fotoperiodista Ismael Villagómez, asesinado en Ciudad Juárez. La Fiscalía del Estado de Chihuahua dijo en un comunicado difundido este viernes que los sujetos fueron detenidos como resultado de investigaciones y labores de inteligencia. Dos de ellos, detalló, tenían teléfonos celulares que eran propiedad de Villagómez, además de drogas y armas. Añadió que se está brindando apoyo y acompañamiento a la familia del periodista a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según Reporteros Sin Fronteras. Desde el año 2000, más de 150 periodistas han sido asesinados y la mayoría de estos crímenes siguen impunes, según registros de la misma organización.